Tengo en línea a Carolina Pípora, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, precandidata gobernadora de la provincia por el Partido de la Libertad Avanza. Carolina Eduardo Serenelini, buen día. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien Carolina, gracias por atenderme. Y bueno, precandidata gobernadora por la provincia de Buenos Aires, una provincia no fácil. Exactamente, una provincia no fácil, un enorme desafío que estoy dispuesta a afrontar. Como decías al principio, la provincia de Buenos Aires tiene de todo, los bonaerenses tenemos de todo, y hay una discusión muy profunda que nos debemos todos, que es la coparticipación. Los bonaerenses aportamos un 40% de la masa coparticipable y recibimos menos de un 20%. Los constituyentes no pensaron la coparticipación de esta manera. La coparticipación, claramente, uno podríamos coparticipar, se supone cuando a uno le sobran recursos para ser, obviamente, un país más justo, también para poder bajar los impuestos. Ahora que nosotros en la provincia de Buenos Aires tengamos 7 de cada 10 niños pobres y aportemos a feudos, porque nosotros somos los bonaerenses, ¿cierto? Lo tenemos que saber, lo que sostenemos a los Capitanich, a los Infran. O sea, nosotros sostenemos con los impuestos a todos estos feudos provinciales, provincias que no producen. Entonces, una provincia productiva, absolutamente pobre, tiene que colaborar. Yo digo que es lo mismo que si una familia cobra 60.000 pesos que no llega ni a cubrir 10 días del mes, le digamos que tiene que colaborar con 30.000. Bueno, algo similar, Carolina, ha dicho este gobierno, en relación a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad es rica y nosotros no, ¿eh? Exactamente. Sí, no, no, pero la provincia se supone que para ellos también es rica, porque la provincia aporta más, la provincia aporta el 40. Entonces, digo, ¿es una provincia rica o Buenos Aires? Sí, es una provincia rica, devastada por la política. Una provincia donde, por supuesto, podríamos pagar muchísimo menos impuestos y no tendríamos que aportar tanto para sostener un sistema político. Porque lo que sostenemos es un sistema político, no sostenemos un Estado presente. O sea, vos planteás, a ver, que ingrese el dinero que corresponde por coparticipación, pero imagino también administrar mejor. Por supuesto, por supuesto que administrar mejor. O sea, el Estado presente, ¿qué es el Estado presente? Yo lo que propongo es un Estado eficiente, Eduardo, no un Estado presente. No podemos llamarle un Estado presente cuando en las salitas de la provincia hay 10 turnos por día. Y si vos tenés dos hermanitos enfermos de lo mismo, no podés consultar por los dos. Tenés que consultar por uno, te pueden revillar a uno. ¿Eso es un Estado presente? ¿Es un Estado presente donde las maestras se van a hacer paro por no sé qué de Jujuy? O sea, eso no es un Estado presente. Contame, Carolina, y te lo consulto con el absoluto respeto. ¿Cómo hace para decir, quiero ponerme sobre los hombros la provincia de Buenos Aires? O sea, tener la capacidad para ser gobernador de una provincia como esta, no es fácil. Insisto, con respeto te lo pregunto. ¿Crees que tenés la capacidad para llevar adelante semejante provincia? Por supuesto que tengo la capacidad. Y no soy sola. O sea, obviamente nadie gobierna solo. Lo que yo digo es que todos los que tienen una gran experiencia en gestión hasta acá nos dejaron como estamos. Yo no creo que sea eso. Yo soy una persona que aprendo día a día. Por supuesto que me especialicé. Acabo de presentar mi máster, mi tesis en el máster de Criminología. Que ustedes saben que a mí la seguridad es un área que me interpela especialmente. Estudio políticas públicas. Vivo estudiando. Soy trabajadora social. Creo que los equipos, cuando uno dice, tiene estructura para gobernar. No nos confundamos con la foto. Porque la foto no es personas preparadas. La foto es tu pulitancia. Y hay gente que por supuesto se quiere sumar y se está sumando a nuestros equipos técnicos que lo que tienen es el mérito. No tienen, sí, 25.000 militantes para acomodar cuando lleguen a un ministerio. Tienen el mérito de saber. En la provincia, yo trabajé en la provincia y con mucho orgullo fui empleada estatal. Y me gustaría que los bonaerenses sepan cómo funciona. Porque no es que viene un ministro y viene el mejor ministro de seguridad. Primero que en seguridad hay muy pocas personas que sepan en el país. Y es un tema que en la provincia es muy preocupante. Viene un ministro X y trae, por ejemplo, 200 funcionarios. Si yo te digo a vos, Eduardo, que te voy a dar un ministerio de cultura. ¿Vos tenés 200 personas que sepan del tema, especialistas en el tema? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero porque es todo mentira. Porque yo fui empleada y una directora de la 10430, que es la ley que rige a los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, que ha llegado a su máxima categoría por mérito, es la que le tiene que enseñar a funcionarios que no tienen la más mínima idea. Bueno, de todos modos vas a tener una planta estable, que esa es estable, ¿no? Eso están, ahí están. La planta estable, para mí, la planta estable es la que tiene que crecer. Basta de planta estable que le enseña al militante de turno que le tocó ser director de investigaciones criminales, lo que es una investigación criminal. Eso es lo que pasa. El gasto no es la gente del Estado, el gasto es la política. Esos directores llegan con asesores, con secretarios privados, con choferes, con celulares hay que darle. Cuando vos decís que tienen que crecer la planta estable, ¿qué significa? ¿Más empleados? No, tiene que crecer por mérito. El que es director, que ha llegado a la categoría 24 por su mérito, no puede ser de ninguna manera empleado y dirigido por una persona que sabe menos que él. No puede ser el que le tenga que enseñar al político de turno la tarea. Ese es el que tiene que ser el funcionario, porque hace 30 años que está, 20 años, 15 años que está haciendo esa tarea. Con Urbano Buenerense, drogas, ahí hay narcotráfico, muerte, inseguridad extrema, no es Rosario, pero casi, ¿qué vas a hacer allí? Yo creo que con el narcotráfico lo que hay que tener es decisión, decisión de perseguirlos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos aprobada hace muchísimos años una ley de policía judicial. Yo creo firmemente que tiene que haber una policía especial dedicada, no digo más policía, digo de las mismas fuerzas, tiene que salir la policía judicial, que no tiene que estar con la policía de calle, con la policía que previene, sino que tiene que estar investigando y tiene que estar, por supuesto, trabajando en conjunto con el resto de las fuerzas. El conurbano sí es un problema, pero lo que nosotros queremos es que haya incentivos también para habitar el resto de la provincia, porque somos 11 millones de ciudadanos agolpados en el 1% del territorio provincial. Eso tiene solución. ¿Con prevención en la calle? Sí, prevención en la calle, exactamente. Con prevención en la calle, la calle para que se circule, la calle no puede ser ocupada, porque nosotros lo que hemos hecho en Argentina es agregarle benevolencia a los crímenes que se cometen, a los delitos que se cometen en banda. Si nosotros cortamos una calle, que es un delito, y somos muchos, es un piquete. Si nosotros somos muchos y robamos un supermercado, es un saqueo. Parece que es un atenuante, es algo que solamente puede pasar en Argentina. Los delitos hay que perseguirlos, los delitos hay que reprimirlos. Yo no le tengo miedo a esas palabras. Carolina Píparo, precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el partido La Libertad Avanza. Gracias, Carolina. Buen día. Gracias a ustedes. Un beso grande. Gracias.